Hola, buenas tardes, buenos días, bueno, ¿dónde se encuentren? Hola a todos, espero que estén muy bien, sin novedad y que tengan salud y estén todos protegidos en sus casas. Este video es para complacer a Esmeralda, que me pidió las notas musicales de En Cambio No, de Laura Pausini. Aquí yo tengo en mi canal el tema. Vamos a ir poquito a poco escuchándolo y yo les voy a ir diciendo las notas. Todos los que estén interesados en saber las notas, lo voy a hacer lo más rápido posible y sencillo. Cualquier cosa que no entiendan, en la descripción o en los comentarios, me lo dejan saber. Entonces, este tema es bien fácil porque está en do mayor, una tonalidad que todos sabemos que los sonidos son todos naturales. No hay alteraciones, así que es bien sencillo. Siempre para aprenderme las canciones, yo los voy separando por partes, o sea, la forma de la canción. Y yo los voy dividiendo, melodía uno, melodía dos, para que... Porque casi siempre se va repitiendo, con algún cambio. Entonces, yo la melodía uno que comienza, por ejemplo... Sol, do, re, mi, fa, mi, do, sol. O sea, sería... Sol, porque mi, fa, mi, do, sol. Mi, fa, mi, do, sol. Sol, do, do. Aquí lo hacen en la posición que ustedes entiendan. Hacer. Seguimos. Esta es la melodía uno. Primera, primera, vamos a ver. Segunda, acá en el momento. La segunda, viene así. Sol, do, re, mi, fa, mi, do, sol, 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 sol. Sol, mi, mi, fa, mi, do, sol. Sol, 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 do, do, do. Sol, do, 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 re, la, do. Hasta ahí. Ya tenemos un melodía uno. Melodía dos, que es parecida a la uno, o en algún cambio. Vamos a repetir de nuevo desde el principio. Primera frase. Sol, do, re, mi, fa, mi, do, sol. Mi, fa, mi, do, sol, sol, do, do. Repetimos. Sol, do, re, mi, fa, mi, do, sol, sol, sol. Mi, mi, fa, mi, do, sol, 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 do, do, do. No, do, do, re, la, do. Hasta ahí. Es lo que hemos visto. Melodía tres, que todavía no viene el clima de la canción. Todavía no es el estribillo. Pero es la antesala del estribillo. Cuando ya hace do, re, mi, fa. Ahí que. Ahí. Ahí las notas son. Do, re, mi, fa. Fa, mi, re, sol. Fa, mi, fa. Fa, fa, sol, sol. Fa, mi, fa, sol, la, sol. Seguimos. Seguimos. O sea, ahí viene. Después de eso. Fa, mi, fa, sol, la, sol. Ya, voy para el clima. O sea, ya voy para el estribillo. La parte ya máxima de la canción. O sea, la melodía tres bien cortica. La voy a repetir. Do, re, mi, fa. Fa, mi, re, sol. Fa, mi, fa. Fa, sol, sol, la, sol. Do, re, mi, sol, fa. Fa, mi, fa, sol, la, sol. Ok. Ahora viene ya lo que es en cambio, ¿no? Las notas que vienen. Comienza. Sol, do, re, do, re, do, la, sol. Do, do, si, si, na, la, sol. Ajá. Donde ya empieza, voy a repetir. Sol, do, re, do, re, do, la, sol. Do, do, si, si, na, la, sol. Reímos. Sol, do, re, do, la, do, la, do, la, do, do, si, si, na, la, sol. Sol, sol, fa, la, sol, fa. Sol, fa, do. Sol, fa, do. Do, mi, do. Do, re, mi, re. Sol, fa, do, re, do, la, sol. Y ahí tenemos toda la primera parte. Sol, fa, do, re, do. Ya quedó, me dio. No le hice al trabajo. Se va a gustar. Vamos a ver este pedazo. Cuando se repite la melodía 1, tiene unas cositas diferentes. Yo lo hago octavo arriba, pero tú lo puedes hacer como tú quieras. Yo lo hago para cambiar un poquito. O sea, hace sol, do, re, mi, fa, mi, do, sol. Menos días hoy. Mi, fa, mi, do, sol. Do, sol, sol, do, 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 la. Entonces viene. Sol, do, re, mi, fa, mi, re, do. Sol, do, re, mi, fa, mi, re, do. Sol, do, re, mi, fa, mi, do, sol, sol, sol. Mi, mi, fa, mi, do, sol. Sol, 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 do, re, do, la. Sol, fa, mi, fa, mi, re, do. Esto es cuando repite. Y ahora viene la melodía 3, do, re, mi, fa, fa, mi, re, sal, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa. O sea, la melodía 3 es parecida al principio, pero después cambia un poquito. Do, re, mi, fa, mi, re, sal, fa, mi, fa, sol, sol, la, la, sol, la, sol, mi, re, mi, fa, sol, sol, la, 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 sol. pero déjame ver como hace ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!